Mis amigas, mis amigos, cuando vemos alguna película casi siempre salen los buenos y los malos. Pero hay malvados que se quedan en la mente del público y triunfan en ese papel. En algunas ocasiones llegan a encasillarse en él. Tanto actrices como actores que hacen un gran papel de villanos se quedan como clásicos. Incluso muchos de los espectadores llegan hasta a odiarlos, no separando a la actriz o actor del personaje. Para que conozcas más de ellos y de las películas que los hicieron famosos, Top 6 presenta… Villanos del cine, los más malvados. 6. Max Caddy, Cabo de Miedo. Interpretado por Robert De Niro, su deseo de venganza es mayor que cualquier otro tipo de sentimiento. Su personalidad desequilibrada y su perseverante búsqueda de resarcimiento serán sus principales armas ofensivas. No dudará en acosar a la familia del tipo que le llevó a la cárcel, haciendo especial hincapié en la vulnerabilidad de su joven hija. Max Caddy es un montañés que pasó 14 años en la cárcel por haber violado y golpeado a una chica de 16 años. En su tiempo de condena, Caddy aprende a leer, estudia toda clase de libros y se convierte en su propio defensor al descubrir que su abogado, Sam Bowden, interpretado por Nick Knoll, le había escondido expedientes durante el juicio que le hubiesen dejado salir de la cárcel a los cuatro años. Motivo por el cual, al salir, decide dedicar cada minuto de su existencia a arruinar la vida del abogado que le defendió, ya que sabe que éste no hizo todo lo posible por ayudarle en el juicio. 5. Alex Forrest, Atracción Fatal. La mala de Atracción Fatal, interpretada por Glenn Close, no dará tregua a un Michael Douglas arrepentidísimo de su fugaz aventura extramatrimonial. La chica tiene un trastorno fuera de toda duda. El abogado neoyorquino Dan Gallagher, Michael Douglas, está felizmente casado y con una dulce niña. Durante un fin de semana se queda a trabajar en la ciudad, mientras su mujer y su hija se marchan a su casa a las afueras de la ciudad. Gallagher previamente conoce en un evento a Alex, una madura mujer atractiva, la misma que, al encontrarlo nuevamente, le propone pasar unas horas juntos. Dan acepta la cita sin saber mucho de Alex. Una cosa lleva a la otra y terminan acostándose. E incluso pasan juntos el resto del fin de semana. Él está seguro de que no pasará nada de una breve aventura y que no perjudicará su matrimonio. Dan intenta regresar a su casa sin saber que esto desencadenará una serie de reacciones extremas y negativas por parte de ella al no querer aceptar el fin de la aventura. 4. El pingüino. Batman Returns. Interpretado por Danny DeVito, el pingüino es uno de los villanos más astutos de la colección fílmica de Batman. Un villano ambicioso y lleno de rencor que además es líder de las cloacas y los pingüinos que habitan en ella. El pingüino, un supervillano que aparece en los cómics publicados por DC Comics. Es conocido como uno de los enemigos más antiguos y persistentes de Batman. Es un hombre bajo y corpulento, conocido por su amor a las aves y sus paraguas especializados de alta tecnología. Como un mafioso y ladrón, él cree ser el señor del crimen. Su negocio de un club nocturno ofrece una cobertura para su actividad fuera de la ley y Batman frecuentemente lo utiliza como una fuente de información sobre el submundo criminal. Según Kane, el personaje fue inspirado por la entonces mascota de una publicidad de cigarrillos, Cool, un pingüino con un sombrero de copa y bastón. Fincher creía que la imagen de señores de la alta sociedad con smoking era una reminiscencia de los pingüinos emperador. 3. Pazuzu, el exorcista. Es el demonio de las películas El exorcista. Posee a la niña Regan McNeil, convirtiendo su vida en el mismo infierno. La niña de 12 años decide jugar la ouija con un desconocido al que ella llama Capitán Howdy. Tras los extraños comportamientos de Regan y su terrible transformación, Chris McNeil, la madre de Regan, llama a los sacerdotes Lancaster Merrin y a Damian Carras para liberar a Regan de Pazuzu. Se entiende que Regan fue poseída mediante la figura de Pazuzu que el padre Merrin encontró en Irak. Merrin y Carras realizan el exorcismo viviendo fatales acciones que Regan lleva a cabo por culpa de Pazuzu. En su lucha por liberar a Regan de este, ambos sacerdotes mueren. Pero Carras, antes de morir, logra sacar a Pazuzu de la niña, provocándolo para que lo posea a él mismo. Una vez conseguido, se lanza por la ventana, evitando así ser el nuevo vehículo del demonio para llevar a cabo sus malvados fines. 2. Chucky. Chills Play. Chucky es un muñeco de plástico de medio metro de altura de la línea de Joguetes Good Guy, una marca popular y con superventas que causa furor por navidades. Peli rojo, con pecas y unos enormes ojos azules. Viste un peto vaquero sobre un jersey de rayas y está dotado de varias frases aleatorias como su popular presentación, Hola, soy Chucky y seré tu amigo hasta el final. Aunque tras ser poseído por el alma de Charles, el repertorio de frases se vuelve notablemente menos cordial y educativo. Pasados los años, tras su última derrota, la antigua novia de Charles, Tiffany, roba los restos de Chucky para devolver la vida a su amado con los mismos rituales vudú. Pero irónicamente, es su propia alma la que queda encerrada en otra muñeca. La familia de plástico quedará al completo poco después, cuando Chucky y Tiffany tienen un hijo, Glenn o Glenda. 1. Jack Torrance, El resplandor. Interpretado por Jack Nicholson, la película relata la historia de Jack Torrance, un escritor exalcohólico que acepta un puesto como vigilante de invierno en un solitario hotel de alta montaña al que se traslada con su familia. Una vez allí, empieza a sufrir inquietantes trastornos de personalidad. Paulatinamente, debido a la incomunicación, al insomnio, a sus propios fantasmas interiores y a la influencia maléfica del lugar, se verá inmerso en una espiral de violencia contra su mujer y su hijo, que a su vez son víctimas de espantosos fenómenos sobrenaturales. Como en otras películas, en paralelo con la línea dramática principal, se desarrollan otras tramas secundarias que a su vez esconden innumerables representaciones simbólicas, indicios subliminales, referencias socio-históricas e indagaciones de índole psicológica en torno a la naturaleza humana y el mal. ¿Has visto alguna de estas películas? Si no las has visto, te recomiendo que veas estos filmes clásicos. Gracias, gracias, mil gracias a quienes visitaron el canal de Poemaps, que es para románticas y románticos de corazón. Te agradecemos que te hayas suscrito a Top 6 y nos compartas en tus redes sociales. Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron los videos. Masturbación, buena para la salud. Fobias, las más raras del mundo, parte 3. O el pecado de ser mujer en la India. José María Chayle, Andrés ElcrackGH, Vegeta Brieff, Coldplay SM, Milena Gabriela de Ecuador, Andrés Ailema, Robinson Olayo Guanaro. Este canal no tiene nombre, salúdame como Giovanni de México, El Gamer Hernández, Michael Torralbo, Jex Huaste, Girlix Bodo, Helen Naomi Sarmiento Gold Sales, Katniss Flores, esto es Esparta, Brian Josué Rosales Arias y recuerda, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!